buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro padre por el privilegio de amanecer damos gracias por nuestra familia por esos amigos por esas personas que siempre están ahí para extenderte su mano para ayudarte a levantar así que en este hermoso día yo quiero que te quedes con esas personas que no te sueltan en los momentos difíciles que te animan que te aconsejan que te quieren pero sobre todo que no te dejan caer me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en mateo 7 versículo 8 sabiendo y entendiendo que dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra la cual trae la memoria siempre que sea necesaria y leemos en su santo nombre porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre damos gracias a nuestro padre celestial por su hermosa palabra sabes es maravilloso cuando entendemos que no estás solo porque siempre que buscas de nuestro padre celestial si pides con y al tiempo y al tiempo y a la voluntad del señor vas a recibir no te canses de confiar siempre que buscas encuentra ten cuidado con lo que buscas para que lo que encuentres no sea tan infortuno pero cuando buscas en el señor vas a encontrar cosas maravilloso misterios que antes no entendía así que ahora empezarás a abrir tu mente a otra plenitud de encendimiento pero que sobre todo entienda que cuando llama las puertas se abren porque el único que abre y cierra puertas es el señor así que en este hermoso día te regalo este versículo para que medites en la palabra para que no te canses de buscar para que no te lo entiendas que el tiempo de dios es perfecto porque todo tiene su tiempo te deseo un maravilloso día y que dios te bendiga beso